El programa cofrade de Radio y Televisión Marchena de Aestaes tiene ya seleccionada su imagen ganadora de su tradicional concurso, que será igualmente imagen de dicho espacio durante la nueva temporada. El autor de este ya nuevo cartel de Semana Santa es Antonio Martín Díaz, que resultaba ganador de este certamen que ha contado con la participación de casi un centenar de instantáneas, de las que se valora su originalidad y saber plasmar a través de un detalle la esencia de nuestra Semana Mayor. Antonio Díaz es marchenero y aficionado a la fotografía y su técnica en general. Recientemente elaboró el cartel anunciador de la pasada feira de Marchena. Será el próximo 26 de febrero cuando se presente este cartel coincidiendo con el inicio de temporada del programa de radio y televisión Marchena. Será en un acto público a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del Ayuntamiento, que además es retransmitido en directo a través de la 107.4 de FM. Ya al día siguiente, el miércoles 27 de febrero, a esta es estrena temporada en Televisión Marchena.